En resumen, es la película más aburrida que he visto de la franquicia. Los personajes se comportan como completos idiotas, o sea, no pueden resolver las cuestiones más sencillas cuando las tienen justo enfrente de ellos. Y honestamente no me gustó para nada. Nada de lo que hicieron. De alguna manera anunciaron una secuela y un spin-off que honestamente no quiero ver. Así que ni siquiera le voy a poner calificación porque no se la merece. Y bueno, ese fue mi review de Batman. Ahora vamos a hablar de Sonic 2, la película. Y Mortal Lab dice, reporta, bienvenidos. Finalmente, más vale tarde que nunca. A mi review con spoilers de Sonic 2, la película. Aquí tengo mi bonito póster. Si fueran a un cine, no voy a decir a cuál, y vieron que faltaba un póster en la pared. No es este, no se preocupen. Pero bueno, esto lo voy a hacer diferente. Ya he hecho reviews con spoilers antes. Me parece que hice una con Tomb Raider y con Uncharted. Sí, Uncharted. Ahora, como esta película es muy cercana a mi corazón, vamos a hacerlo de otra manera. Voy a explicar toda la película usando mis juguetitos oficiales de McDonald's de Sonic 2. Así que, vamos a empezar. La película empieza un año después de la primera. Robotnik sigue atrapado en el planeta hongo. Está tratando de regresar a casa, mientras trata de hacer una bebida sustentable usando solamente hongos. Finalmente, con su inteligencia y lo que quedó de su máquina, conecta la púa de Sonic a la fuente de poder y crea una explosión que lo noquea y manda un rayo a través de toda la galaxia. No sabemos cuánto tiempo pasó después de eso, pero se abre un portal y aparecen unos guerreros. Ahí siento que es una referencia a los Babylon Rogues. Si han jugado Sonic Rider, saben a qué me refiero. Porque tenían cascos con forma de halcón. Y Jet es un halcón, entonces siento que esa puede ser como una muy, muy oscura referencia a Babylon. Pero bueno, Robotnik se deshace de ellos. Y justo cuando está a punto de pasar por el portal para irse, una silueta lo detiene. Y esa silueta es Knuckles. Me encantó la revelación de Knuckles porque solamente ves su silueta en el portal. Se acerca lentamente y le pregunta a Robotnik, ¿de dónde sacaste eso? Refiriéndose a la púa. Y Robotnik le dice, de una amenaza azul en un planeta llamado Tierra. Si quieres, te puedo llevar hasta allá. Tenemos el título, Sonic 2, la película. Y desde ese momento sabes que esto va a ser increíble. Vamos a Seattle y tenemos una recreación completa del opening de la historia de Sonic 2. Sonic 2, en Sonic Adventure 2, con él en un techo, viendo una persecución policial. Salva el día a su manera. Crea un caos en todo Seattle. Ahí hay una muy pequeña referencia, muy buena referencia a Sonic Adventure también. Cuando por accidente lanza una granada hacia la coladera, explota y todas las coladeras empiezan a escupir el agua. Pero disparando las tapas hasta arriba, como cuando nace Perfect Chaos en Sonic Adventure. Entonces, Sonic se siente un héroe, regresa a Green Hills. Resulta que tiene que ir con Tom a pescar. No le da tiempo de dormir. Está en el bote, se cae al agua por el sueño. Y Tom empieza a hablar con él de que, oye, anoche fui a tu habitación a llevarte unos cómics. Y no estaba. Ahí tenemos un pequeño títere que Sonic hizo para despistar a Tom y a Maddie. Que es una clara referencia a Sonic. Pero, entonces Tom lo regaña así como de, oye, eres un niño todavía. No puedes hacer lo que crees que puedes hacer ahorita. Pusiste en peligro vidas, inocentes. Pudo haber salido peor. Y Sonic le dice, si no uso mis poderes para el bien, entonces, ¿qué hago? Y Tom le dice, el momento te escoge a ti, tú no lo escoges. Llegará el momento en el que tengas que ser un héroe. Entonces, todo bien. Pero hay un muy buen arco que surge desde ahí hasta el final de la película. Que Sonic le dice, se supone que eres mi amigo. No intentes ser mi papá. Y entonces, pues, sí, ¿no? Porque me acuerdo que eso fue un debate en la primera película. Y también con los trailers de la segunda. Muchos se preguntaban si Tom y Maddie eran más amigos de Sonic. O eran más sus padres. Por cómo lo acogieron en su casa. Que le pusieron su cuartito, su cama, todo, ¿no? Entonces, eso se resuelve más adelante. Tom y Maddie tienen que ir a Hawái a la boda de Rachel. Sonic los lleva en un portal hasta allá. Y Sonic, cuando se queda solo en casa con Ozzy, termina siendo todo un desastre. Y eso me encantó porque ahí, pues, sí, nos dan a entender que Sonic sigue siendo un niño. Porque empieza, se come todas las botanas, hace un desastre en la sala. Muy buena escena, es muy, 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 muy buena. Después de eso, mientras se está haciendo su fiesta en casa, vamos hacia una montaña ahí en Green Hills. Y es la escena extra de la primera película que vimos aparecer en un portal donde salió Tails. Tails aparece con un radar y su mochilita diciendo que, lo que dijo en la primera película, si estas lecturas son correctas, lo encontré. Solo espero que no se atarde. Vuela, se roba una patrulla. Sonic está en una alberca inflable llena de espuma. Sí, espuma. Le llama Tom y, pues, ya sigue. ¿Qué estás haciendo? Y, bueno, tal, tal, tal. Más te vale que lo que estás haciendo este desecho para cuando volvamos. Ahí conocemos al prometido de Rachel, que es Randall, interpretado por Shemar Moore, que lo conocerán tal vez por Criminal Minds y, en este momento, por Swat. Es un buen actor. Es un buen actor y una, una, un... No sé, me cae bien ese sujeto. Fue muy bueno que lo metieran. Rachel y Tom, pues, como están peleados desde la primera película y desde antes, que nos lo hacen saber, Randall le dice, arregla las cosas, ¿no? Entonces, Rachel le dice a Tom, enterramos la evidencia, ven acá, y se abraza. Y le dice al oído, si arruinas mi duda, te ahorco. Entonces, y todos sabemos que algo malo va a pasar ahí. Si vimos los trailers, algo malo va a pasar ahí. Entonces, Sonic está en casa, conoce, está viendo televisión, se abre un portal en el jardín de enfrente. Y, finalmente, resulta que es Robotnik. Entonces, ahí tenemos el cara a cara otra vez de Sonic y Robotnik. Robotnik empieza a molestar a Sonic, le dice, te voy a destruir a ti, a tu amigo, el policía, a su prometida y a tu perrito, le dice. Entonces, Sonic, este sí no me encantó porque Sonic se lanza, se lanza a golpear a Robotnik, pero Robotnik simplemente así como de, no, se hace así hacia un lado, y de atrás de él aparece Knuckles. Entonces, viene Sonic de este lado, Knuckles para acá, ¡Bum! Atraviesa la pared. Sonic hasta rompe el sillón, y ahí es cuando tenemos la super escena de, Sonic, te presento a Knuckles. Entonces, empiezan a pelear, Knuckles le gana muy fácilmente a Sonic, y, finalmente, le explica que él está buscando la Esmeralda Maestra, porque resulta ser que su tribu, los Echidnas y los Búhos, como era la Garra Larga quien estaba cuidando a Sonic en la primera película, están en guerra, o estaban en guerra, y él está buscando la Esmeralda Maestra. Y justo antes de que pueda hacerle algo más a Sonic, Tails aparece en su, en la patrulla robada, ¡Bum! Atropella a Knuckles, escapa con Sonic, y ahí, me acuerdo, cuando fui a verla, vi la película cinco veces. Fui a verla con el, con el Squad en una ocasión, y mi amiga Diana me pregunta, cuando Knuckles está persiguiendo a Sonic y a Tails en la patrulla, me pregunta, ¿Knuckles puede correr así de rápido? Porque sí, Knuckles va a toda velocidad atrás de la, de la, de la patrulla, y sí, o sea, está, es bien sabido que todos los personajes del universo de Sonic son veloces, pero Sonic sigue siendo el más, el más rápido, él es más, más rápido que el sonido, eso está comprobado. Entonces, Knuckles llega, bueno, Knuckles está persiguiendo la, la patrulla, y Tails le explica a Sonic que te estoy buscando, porque ese de atrás es Knuckles, es el guerrero más peligroso de la galaxia, y está en busca de la Esmeralda Maestra. Me equivoqué, ahí es cuando Sonic conoce la Esmeralda Maestra, Knuckles solamente le dice a Sonic que está buscando el poder ilimitado. Y este, este es otra, otra joyita de aquí, de la película, se me había olvidado. Cuando Tails atropella a Knuckles, Knuckles termina en el cobertizo. Y, cuando se están yendo, Robotnik literalmente brinca encima de la patrulla, como perro rabioso, se está así, Entonces, yo siento que ahí, eso no estaba en el guión, siento que eso no estaba en el guión, siento que este hombre, Robotnik, Jim Carrey, simplemente improvisó eso, se subió, a la patrulla que hasta empezó a lamerlo, en serio, me encanta. Entonces, Tails hace que la patrulla vuele, este, fuera de la carretera, agarra Sonic, vuela Knuckles, brinca de la patrulla, y se cuelga, de la pared, como lo hemos visto desde siempre, a Robotnik llega en la podadora, en la podadora de césped, y le manda mensaje a la gente roca, quien, ahora tiene su propia cafetería, llamada Mala Fe, que es una referencia a Mean Bean Machine, un juego, muy, muy clásico, de la franquicia de Sonic, que de hecho tiene, tiene como un, es como de culto, o sea, yo lo jugué una vez, y, pero, si buscas en línea, es muy popular, entre los, entre los fans de Sonic, entonces, Roca está obviamente extrañando a Robotnik, incluso ahí, como, le hacen en las cafeterías, que, que, dibujan, así, en la espuma, del, del café, está dibujando a Robotnik, y el cliente, el cliente, el que le está sirviendo el café, agarra una cuchara, y lo deshace, y esta le dice, baboso, pero Roca está así, como, ¿de dónde está doctor? Le llega un mensaje, dice, prepara mi late, corre a todos, de la cafetería, resulta que, hay un satélite, de Robotnik, en órbita, clic, una cápsula, va bajando, hacia la tierra, y tenemos, la super escena de Roca, en los trailers, ha vuelto, a Robotnik, finalmente, ve su, su cápsula, bajar, entra, y se viste, mucho más, de acorde, a los videojuegos, se ve, super bien, y además, muchos, de sus robots, aparecen, y ahora, hay muchas abejitas, Buzz Bombers, como, en los juegos clásicos, ah, ok, Nocle sigue colgado, Robotnik lo ayuda a subir, y le dice, tú mencionaste el poder ilimitado, ¿qué tal, si te ayudo, a encontrar, la esmeralda maestra, y tú la usas, para destruir, a Sonic, y Nocle, tiene sus dudas, pero Nocle dice, ok, va, apretón de manos, le rompe la mano, a Robotnik, y ahí tenemos, la aparición, de, el Eggmobile, su, huevito, volador, de, Eggman, no se ve, por la luz, más o menos, ahí está, ah, Sonic y Tails, se esconden con Wade, con el policía, sonso, idiota, de la primera película, y, deciden, pues, hacer algo, porque, Nocle está en búsqueda, la esmeralda maestra, hay que hacer algo, el mapa, que tiene Sonic, que le dio garra larga, tiene un símbolo de esmeralda, en él, y, aparece un holograma, de garra larga, le dice, la tierra fue elegida, para que tú estuvieras ahí, porque es la ubicación, donde está escondida, la esmeralda maestra, tienes que encontrarla, antes que, caiga en manos equivocadas, la primera pista, está en Siberia, entonces, Sonic y Tails, con un portal, viajan a Siberia, Robotnik y Knuckles, llegan con roca, déjenme decirles, Knuckles, es, un, es una base, para muchos memes, en esta película, porque, estamos acostumbrados, a veras, al Knuckles, de los videojuegos, y al Knuckles, de Sonic Boom, que a mucha gente, no le gustó, al Knuckles, todo grande, y tonto, pero aquí, es, como una muy buena combinación, de los dos, pero no es tonto, en ese aspecto, sino que, como él, él solamente conoce, su cultura, de los equidmas, pues estar en otro mundo, con otras, costumbres, con otras cosas, pues no, no sabe, qué onda, entonces, están buscando, a Sonic y a Tails, pero, bueno, Sonic y Tails, llegan a un bar, y, Sonic le está mandando mensajes, a Tom, diciéndole, de que, estoy aburrido en casa, viendo televisión, y entonces, volvemos, a la base, de Robotnik, están viendo los mensajes, en la pantalla, y Knuckles está ahí, y dice, está leyendo los mensajes, otra noche aburrida, en casa, viendo TV, y ya ven, como cuando mandas un mensaje, se ven los puntitos, así de que, la otra persona, está escribiendo un mensaje, Knuckles está ahí, muy serio, está sentado, y está punto, 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 entonces, esos detallitos, de, de Knuckles, me encantaron, entonces, ya cuando descubren, que Sonic está en Siberia, deciden irse, pero, Knuckles le dice, no vamos a traer a tu ayudante, el ordeña cabras, y Robotnik le dice, no hay espacio para él, en la nave, yo digo, que lo botemos, ahí es como, la primera bandera roja, que Knuckles ve, en Robotnik, le dice, desleal, y, pero, pues, bueno, entonces, ya, se va con él, tenemos a Sonic y a Tails, en el bar, hay una confusión, y, terminan haciendo una vivonka, que es como una costumbre, siberiana, para resolver conflictos, resulta ser un concurso de baile, entonces, digo, es, es una película, para todas las edades, entonces, obviamente, tenían que meter algo, simpático, como esto, entonces, tenemos ahí, con Uptown Funk, de Bruno Mars, están en el concurso de baile, ganan, al día siguiente, van a la cueva, donde está la pista, para la esmeralda maestra, y con un flashback, descubrimos, en la, escrito en las paredes, que, hace muchos años, los guerreros, Echidna, juntaron, las siete esmeraldas, Chaos, para juntarlas, para crear, un arma de máximo poder, que es la esmeralda maestra, entonces, resulta que los Echidnas, y los búhos, estaban en guerra, los búhos, les arrebataron, la esmeralda maestra, se la arrebataron, al que la estaba usando, y la ocultaron, para que no, hubiera más problemas, entonces, hay una estatua de búho, consiguen, una brújula, que los llevará a la esmeralda, llega Robotnik, junto con Knuckles, y tenemos, nuestra super escena, de, snowboarding, entonces, esto es como, Ice Cap Zone, en Sonic Adventure, Tails va por arriba, Sonic va, por abajo, no hay Sonic, este, como este, así en, en, snowboardando, pero ustedes entienden la idea, van snowboardando, Knuckles, y Sonic, van peleando, y cuando Sonic, está acorralado, Knuckles le dice, yo perdí todo, por culpa tuya, porque, resulta ser, que lo que vimos, en la primera película, cuando, los equidnas, fueron, a tratar, de atrapar a Sonic, Knuckles, también, pudo haber estado ahí, Knuckles es como, así, en comparación, Sonic si era muy pequeño, en comparación, a como se ve Knuckles, en ese flashback, porque vemos a Knuckles, niño, queriendo ir a la batalla, pero su padre, que no dicen su nombre, por asumo que es Pachacamac, como en los videojuegos, le prohíbe ir, y le dice que, pues llegará tu momento, pero, este no es, y dice Knuckles, esas fueron las últimas palabras, que mi padre me dijo, entonces, ahí como que hay un momento, en el que Knuckles, porque Sonic le dice, ambos perdimos todo ese día, porque obviamente, mataron a Garra Larga, entonces Knuckles, quien hay como una idea, así como de, Tails llega, lo electrocuta, y Sonic, le lanza la brújula, para que se vaya de ahí, pero, Robotic, literalmente Robotic aparece, así como de, no, y agarra la brújula, y escapa, pero, lanza misiles, y Tails, así en el aire, pum pum, así, literalmente, se va así, pa, pa, le dan los misiles, Tails cae, y Sonic corre, a ayudarlo, Knuckles se trepa, en el, permítame, donde está, no, donde está el otro, ahí, aquí está, Knuckles se sube, aquí al, al Eggmobile, y le dice a Eggman, decidió ayudar al zorro, que recuperar la brújula, y Robotnik dice, sí, nuevo amigo, misma debilidad patética, y Knuckles se le queda viendo así como, mmm, hay una avalancha, entonces, Tails está inconsciente, y Sonic tiene que, cargar a Tails, snowboardando hacia abajo, y después en, en la boda de Rachel, estamos, ya, en la ceremonia, le llama por teléfono, y suena el tema de Green Hill Zone, que ya habíamos visto en los trailers, pero verlo igual en la película, me, mmm, me alegró mucho mi corazoncito, entonces, Tom le contesta, y dice, ¿qué haces? entonces, necesito que, que eches, que uses el anillo, que te di para salvarme, porque, como los mandó a Hawái, con un anillo, a Tom le dio otro anillo, para volver, pero resulta que, por estar jugando con Jojo, la hija de Rachel, confundió los anillos, y ahora, el anillo de Sonic, el anillo para hacer un portal, está apuntado, de ponérselo Randall, a Rachel, en su dedo, hay una confusión, Tom golpea a Randall, agarra el anillo, lo lanza, llega la avalancha a Hawái, y mientras Tom y Maddie, están preguntando a Sonic, ¿qué pasó? llega una red electrificada, Sonic cae al suelo, inconsciente, y llega el comandante, de la primera película, el que les ofreció, una tarjeta, del Olive Garden, como recompensa, por, por sus problemas, y se llevan a Sonic, dicen que, es un extraterrestre, sin control, hay que, hay que, vigilarlo, también se llevan a Tom, porque atacó a varios de los, de los guardias, resulta ser que toda la boda, era una operación encubierta, era la operación solterona, incluso Randall, es un agente, encubierto, y entonces, Rachel le pregunta, al general, ¿qué está pasando? Esta escena, o sea, mucha gente dice que la, la, toda la subtrama de la boda, se la pudieron haber brincado, pero honestamente, esta escena, fue lo que, de lo que más me emocionó, porque, el general explica, después de los eventos, de San Francisco, la primera película, se creó un equipo mundial, para, poder localizar, y erradicar, amenazas alienígenas, y así fue, como Guardianes, Unidos de las Naciones, fue creado, GON, GON, así como, viste, ¿te gusta Sonic Adventure? Sonic Adventure 2, pues si, este es GON, entonces, ya está confirmado, que, el comandante, de esta película, es el comandante, que vemos, en Shadow the Hedgehog, pero bueno, Rachel y Maddie, con los artilugios, que tiene Tails, en su mochilita, entran a salvar, a, a, a Sonic Tails, y a Tom, a Rachel, se encuentra con Randall, después de, una, discusión, terminan juntos, eso estuvo, muy, muy, muy bonito, amarran al general, a la, a una silla, mientras, Knuckles, y Robotnik, llegan a una isla, colocan la burbuja, en la arena, y un templo, que es idéntico, al templo, de la esmeralda, en Sonic Adventure, aparece, bueno, entonces, este, está lleno de trampas, como, como en, en esta, ay, como se llama, el, se me fue, se me fue el nombre, del nivel, bueno, en un momento, lo, lo, lo descubrí, me, me regresará a la cabeza, este, Sonic, ve, a lo lejos, como un rayo verde, obviamente, el esmeralda maestra, está, surgiendo desde el mar, corre hasta allá, entra al templo, Labyrinth Zone, eso era Labyrinth Zone, porque incluso, cuando Sonic llega al templo, aparece, resbalándose, así como, en la resbaladía de agua, así, hacia acá, hacia acá, pum, como empieza Labyrinth Zone, entonces, eso es lo que más me gusta, de estas películas, como, están contando su propia historia, en el universo de Sonic, pero metiendo elementos, de todo tipo, o sea, no es así como de, ah, esto está basado, en, tal juego, o sea, es como, esto es Sonic, pero con elementos, de este juego, y de este otro, y así, y así, de este otro, con una pizca de este, entonces, eso es lo que más me gusta, de este asunto, llegan, Knuckles, y Robotnik, al, donde está la esmeralda maestra, llega Sonic también, y aquí es cuando, honestamente, esto fue, de lo que más me gustó, porque, en el trailer, vimos ese choque, que tienen, así, de, de, codo a codo, Sonic y Knuckles, pero la pelea que tienen, o sea, es como, Dragon Ball Z, o sea, es, es, pof, porque hay una, hay una parte, en la que Sonic, literalmente, aplasta a Knuckles, así, así de, Knuckles, está en el aire, y Sonic, sube, así, por la, por la pared, llega al techo, y así, pum, 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 así, hasta, hasta romper el suelo, entonces, estuvo, super bien, entonces, tenemos ahí, el trailer, de que está, lance y lance, golpes, a Sonic, pero, mientras estaban peleando, Robotnik, está, en el altar, de la esmeralda, la toma, y ahí es cuando tenemos, una muy bonita referencia, porque mientras la está tomando, dice, caos, es, poder, y eso es lo que se dice, en los videojuegos, muy, muy buena referencia, el templo empieza a colapsar, Knuckles queda atrapado, debajo de unas, debajo de unas ruinas, Sonic lo salva, Sonic no sabe nadar, Knuckles lo salva, y entonces, en la playa, Knuckles y Sonic se hacen amigos, ahí es otro, otro motivo de, otro, otro muy buen meme de, de Knuckles, porque, Sonic le dice, me salvaste, y Knuckles dice, tú no me hables, no estoy de humor, se sienta, y Sonic le avienta, una bola de, de arena, y Knuckles le dice, ¿cómo te atreves a atacarme, en mi momento de sufrimiento? Ay, es que, me encanta, entonces, pues ahí se ponen, de acuerdo, Sonic le dice, no podía dejarte morir ahí, y Knuckles le dice, pero por qué, si desde que nos conocimos, he tratado de, de asesinarte, y entonces, Sonic le dice, porque, no, no, no importa lo que hagas, es más bien, las vidas de los que, puedes proteger, lo que le dijo Tom, en, el barco, en Green Hills, Tails llega en el avión, que era el avión que estaba en la boda, de, de Rachel y Randall, que decía, Rachel y Randall por siempre, ahora es el tornado, entonces, de vuelta en Green Hills, Wade está, interrogando, interrogando, a la gente roca, quien estaba haciendo, un nuevo traje, para Robotnik, y ahí tenemos, tenemos a Robotnik, vestido de Maith, de sirvienta, y también tenemos ahí, una, así, si parpadeas en ese momento, te lo pierdes, pero está el atuendo clásico, de Robotnik, de los primeros juegos, entonces, uff, muy bueno, Robotnik llega, completamente verde, por el, por la esmeralda maestra, pero también llega Gun, junto con Tommy Maddy, y uno de los helicópteros de Gun, dice SA2, Sonic Adventure 2, entonces, Robotnik sale, y el comandante obviamente, dice, quiero ver que tan poderoso eres, sin tus juguetitos, porque le quitan, dice, te quitamos todo, el laboratorio, el financiamiento, y demás, y Robotnik dice, ah si, quieres ver que tan poderoso soy, y literalmente, hace así, y empieza a tomar, todos los tanques, todos los helicópteros, y un tren, que estaba pasando por ahí, los empieza a desarmar, pieza por pieza, y se empieza, a formar, el Dead Egg Robot, y debo decir, ver el Dead Egg Robot, en live action, en la película, fue, es de las mejores cosas, que me ha pasado en mi vida, porque se ve, es, es, un copy paste, del, del, la, del, de los videojuegos, pero, bueno, entonces, Sonic, Tails y Knuckles, llegan en el tornado, ven ahí, toda la destrucción del Dead Egg Robot, porque incluso, Robotnik, dice, de que playlist domina el mundo, empieza a sonar una canción de Pantera, y el, el agente rock está en los controles, y está así todo, de, oh si, rock, el robot, y que empieza a, como a caminar, así, al ritmo de la música, y después vemos el Dead Egg Robot, caminando de la misma manera, al ritmo de, de, walk, de, de Pantera, muy buena, muy buena canción, entonces, empiezan a, a pelear con, con, Sonic, y, Sonic, Sonic, Tails y Knuckles, empiezan a pelear con, con Robotnik, pero, pues resulta que no le hacen daño, y ahí tenemos nuestra, muy bonita alineación, porque, dice Knuckles, de que no le hemos hecho nada, y Sonic dice, con tu fuerza, mi velocidad, y tu cerebro, vamos a poder hacer algo, ok, entonces, literalmente, suben, a una, a unas piedras, que están ahí, por la destrucción, y se quedan así, en, en formación, dice Sonic, este es nuestro momento, y Sonic está, así, en pose, Tails está, en pose de pelea, y Knuckles está, igual así, en pose, esa imagen, es una imagen, que vi en mis sueños, y es, oh, genial, entonces empiezan a pelear, contra los robots, de Robotnik, que están ahora, con el poder de la esmeralda, pero incluso son verdes, esa escena, siento que se hubiera, hubiera sido, aún más épica, si Paramount, se hubiera puesto las pilas, y hubieran puesto, algo de Crush 40, Sonic Heroes, hubiera estado muy bien, Sonic Heroes, pero no se puede todo, entonces, Sonic distrae, a Robotnik, Tails y Knuckles, entran, a la, al Death Egg Robot, Knuckles de un golpe, le quita, la esmeralda maestra, a Robotnik, pero antes Robotnik, noqueó a Sonic, con un rayo de mocos, así literalmente, el Death Egg Robot, hace así, y saca un rayo, y Sonic, cae desde un puente, pero como ya no tiene, la esmeralda maestra, el Death Egg Robot, cae, Tails y Knuckles, caen, del Death Egg Robot, la esmeralda maestra, cae justo enfrente, de Sonic, pero Sonic está muy lastimado, entonces Sonic, se empieza a, trata de caminar, hacia la esmeralda, pero está muy lastimado, Tom y Maddie, roban la camioneta, de un, de un residente, de Green Hills, salvan a Sonic, apenas agarró, el esmeralda, ahora, esta escena, es muy importante, porque, se voltea la camioneta, Robotnik, los rodea, con fuego, para que no puedan escapar, y ahí es cuando, Sonic le dice, les dice a los dos, aléjense de mí, porque esto ya se acabó, y Tom y Maddie le dicen, no podemos, somos una familia, y la familia se queda junta, sin importar nada, Sonic le dice, de verdad los quiero, se quedan agarrados, literalmente de las manos, así como aceptando ya su destino, pero, antes de eso, Sonic trata de usar, la esmeralda maestra, no sabe cómo, o sea, dice, cómo se usa esta cosa, la esmeralda maestra, se rompe, se rompe, y aparecen, las siete esmeraldas, caos, son de este tamaño, más o menos así, una muy buena representación, entonces, ya cuando están agarrados, de las manos, así de, ya se acabó, el robot los va a aplastar, estas cositas, empiezan a flotar, empiezan a flotar, forman un círculo, y entran, entran, a Sonic, cuando, se confirmó, que, esta película, iba a tener, la esmeralda maestra, yo, tenía mi teoría, de que, pues sí, tal vez, existe una posibilidad, de que aparezca, de que hagan esto, pero, no, no lo sé, a lo mejor, se lo pueden guardar, para la tercera película, digo, robotnik, los aplasta, bueno, aquí están, Tommy y Maddie, y, robotnik, está todo feliz, de, sí, ya lo atrapé, empieza a levantarse, la, su pie, empieza a brillar, Super Sonic, Super Sonic, yo, la primera vez, que vi esta película, fue en la premiere, mi, mi amigo, de, sala geek, me invitó, a ver la película, con él, incluso, esto nunca se me va a olvidar, porque la vi junto con él, y con Octavio Rojas, aquí a mi lado, la voz de Knuckles, estaba aquí al lado de mí, mi, amigo, mi maestro, mi brother, Octavio Rojas, yo estaba, sentado, cuando, cuando se dio Super Sonic, yo estaba sentado, no me podía mover, pero estaba, literalmente, había una lágrima aquí, luego otra acá, no podía creerlo, o sea, Super Sonic, entonces, Super Sonic, literalmente, voy a quitarle la base, Super Sonic, o sea, literalmente, se hace así como, super, es que no puedo explicarlo, porque, Robotnik trata de darle un golpe, y Sonic, Super Sonic, o sea, simplemente, así está, está viéndolo fijamente, Robotnik suelta el golpe, y Sonic solamente hace esto, y detiene, así, el golpe, lo destruye, y empieza, así, a destruir todo el, el Death Egg Robot, y ahí tenemos una pequeña referencia, Sonic 2006, cuando, el robot ya está destruido, y Sonic simplemente, le da así, un golpecito, con el, con el pie, así, poof, Robotnik cae, junto con el Death Egg Robot, Sonic se deshace, de las esmeraldas, y no sin antes, o sea, no se acerquen, porque tiene el poder, de la esmeralda, ya no es el Sonic, que ustedes conocen, y Sonic, levanta su, su mano, y empiezan a caer rayos, unas nubes negras, aparecen, y Sonic hace aparecer, un chili dog, en su mano, truena los dedos, y aparecen más chili dogs, le caen en la cara a Knuckles, y dice, ok, ya es el mismo, si es el mismo Sonic, que conocían, la, Sonic se deshace, de las esmeraldas, y Knuckles, como en Sonic Adventure, y Sonic Adventure 2, toma las piezas, y tiene la esmeralda maestra, otra vez en una sola pieza, entonces, Sonic, Tails y Knuckles, acceden, a, formar una alianza, para proteger la esmeralda, usando sus poderes, cada quien sus, sus poderes, entonces, después tenemos, una escena en el campo de béisbol, de la primera película, todos están jugando, aquí, más material de memes, para Knuckles, porque, después del juego, les dicen, dicen Tommy Maddie, ¿quién quiere postre? y Knuckles dice, oh, postre, lo sirven con uvas, entonces, Sonic y, y Tom están hablando, Tom le dice, que bien, ya tienes amigos, para crecer, y Sonic le dice, tengo algo más que eso, papá, y Tom se queda así como, como que quiere llorar, pero no quiere, y entonces, esto es mi, todo lo que hizo Knuckles, en la película, esta es mi escena favorita, porque, Tails se sube a la camioneta, en la parte de atrás, Knuckles va, atrás de él, y le dice, sube Knuckles, y Knuckles dice, oh, mi carruaje de la victoria, y brinca, y, de panzazo, queda ahí en la, en la camioneta, entonces, se van todos, felices en la camioneta, y se acaba la película, sin embargo, esto, no me lo esperaba, porque, están, está Kn, en el, en el lugar de, 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 de The Robot, dice, no encontramos el, el cuerpo, un agente de Kn, le dice, no encontramos el cuerpo, y el, el general dice, nadie sobrevive a una caída así, ya no existe, resulta, que el agente roca, se infiltró en Kn, hay un soldado, y se quita la máscara, y la protección, y es, es rock, entonces, la, agente, le dice al general, señor, haya algo más, nada más, ¿saben qué? grabé, grabé la reacción, de, de esta escena, en el cine, van a, van a poder oír como, me estoy riendo, cuando, sucede, cuando se acaba, la, la escena, honestamente, estaba riéndome, pero estaba yo llorando, a la vez, entonces, este, se los voy a poner ahí, para que lo vean, porque, describirlo, no es, no es lo mismo, véanlo, hay algo más, cuando borrábamos, a Robotnik, de la base de datos, encontramos algo importante, un archivo, sepultado, en un sistema, que se remonta, a más de 50 años, ¿qué era? coordenadas, señor, coordenadas, ¿de qué? de una base secreta, de investigación, era una prisión secreta, ¿cómo se sienta? ¿cómo se sienta? dentro de un plan, shadow, ¿no? cuando hice mi reacción a los trailers y di mis teorías yo lo dije dije sólo hay dos posibles rutas que pueden tomar pueden irse por metal sonic o pueden irse por shadow shadow va a estar en sonic 3 no sé qué más decir no sea pero sí ese fue sonic 2 hablando tantito de sonic 3 si se van por la ruta de sonic adventure 2 que obviamente tienen que hacerlo porque ahí fue el debut de shadow por favor no no recreen toda la historia donde pueden omitir lo último lo último último si saben si conocen la historia de sonic avenger saben a qué me refiero porque no puedo volver a pasar por eso ahora en forma en la forma de una película no puedo no puedo entonces entonces sonic 2 es mil veces mejor que la primera cosa es es como se debe hacer una película de videojuegos basada en un videojuego es como lo que les dije o sea están contando la historia pero a su manera o sea es la esta aquí está la base pero con elementos de esto y acá y así entonces en serio todo el todo el equipo responsable de esta película de esta franquicia gracias 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 por hacerle justicia a ver el año que entra en paramount plus tenemos el spin-off de knuckles y en dos años tenemos a sonic 3 habrá que esperar a ver quién hace a shadow en inglés puedo sugerir a dos personas a jason griffith quien lo hizo en los videojuegos desde shadow the headshot hasta sonic on wish aunque son shadow no apareció ahí pero creo que fue el último no desde desde shadow the headshot hasta sonic and the black knight creo que ese fue su último último juego o que este es un fan cast que ya están muchos discutiendo y espero que se cumpla estaría es funciona muy bien para mí shadow keanu reeves funciona entonces cualquiera de ellos dos funciona para mí sonic 2 tiene 11 de 10 para mí no por nada la vi cinco veces en el cine cuando salga el spin-off de knuckles en paramount plus voy a hacer este reviews de cada capítulo y pues como salga sonic 3 voy a hacer mi review también entonces esta película fue honestamente les digo todo lo que quise y más se volaron la barda se la volaron por completo dejé no estoy tratando de acomodarlos en mi mano se volaron la barda y este ya no puedo decir nada más estoy simplemente de revivir la película en mi mente y con los con los juguetes es es increíble entonces si ya ya no sé qué más decir entonces si te gustó a ti que te pareció sonic 2 déjame saber tu opinión en los en los comentarios y este pues si nos veremos en lo con los reviews de los episodios de knuckles aún no tiene nombre la serie pero supongo que se llamará knuckles y para sonic 3 se íbamos a estar también entonces si te gustó este review por favor dale like suscríbete coméntame que te pareció la película y nos veremos en la siguiente oportunidad entonces esta película es una joya honestamente es todo lo que quise y más pero ya no voy a entrar porque aquí me voy a quedar otros 20 minutos nada más elogiando a la película entonces gracias por ver yo soy inmortal adri este es sonic este es tales este es knuckles este es robotnik también un aplauso a el elenco humano debo decir que a mí me encanta el elenco humano una persona sobre todo no sé si vieron una película llamada un novato en apuros pero Dika Sumter solo lo voy a dejar hasta ahí yo soy inmortal adri cuídense gracias por ver chao